Bienvenidos a Zoom F7, en esta ocasión hablaremos a manera introductoria de la relación entre el cine y la música, dos artes que se han unido para recrear escenas icónicas y alianzas memorables entre directores y compositores. Se podrían mencionar muchísimas, que van de Eisenstein y Prokofiev, pasando por Nino Rota y Federico Fellini, hasta la conformada por John Williams y Steven Spielberg. Las funciones de la música dentro de una producción cinematográfica son bastas, y las exploraremos en futuras emisiones. Sin más preámbulos, comencemos. Jamás estuvieron la una sin la otra. Ya desde la época silente, un pianista acompañaba las funciones para contribuir al ritmo de la imagen y su tono. Por otra parte, en países como Japón, existió la figura del Benshi, que narraba algunas de las acciones prescindiendo de intertítulos. Tarkovsky enunciaría en su libro, Esculpir el tiempo, que era un modo mecánico y arbitrario de intensificar las emociones. De dicho postulado se desprenden uno de los usos incorrectos del recurso, que consiste en utilizar la música para salvar escenas. Se trata de un fenómeno recurrente en donde el contenido de la imagen no es suficiente por sí mismo, por lo cual es necesario musicalizar para acercarse más al resultado deseado. Según el cineasta ruso, una película perfecta debería prescindir de la música, aunque él mismo fue incapaz de no utilizarla. Para él, el género musical más cercano al séptimo arte era la música electrónica, que según sus propias palabras es como la voz misma de la naturaleza, un sonido vago, incierto y premonitorio, como el de alguien respirando. Dicho entendimiento de este género lo llevó a concluir que el mismo sonido dentro de un filme ya es música por sí mismo, una herramienta que permite construir espacios, ampliar el espectro que no logra abarcar la imagen, dar la impresión de que el espectador se encuentra ante un espacio tridimensional, aunque en realidad solo está siendo testigo de una superficie plana. La dupla conformada por Eisenstein y Prokofiev demostró la potencia del recurso musical en la polémica Iván el Terrible. Sergei tendía a describir el filme como operístico. Las batallas épicas fueron adornadas con coros, cantos e himnos bellamente orquestados con música popular rusa. El resultado fue una cinta épica en toda la extensión de la palabra. Además, contribuyó a consolidar otra de las funciones de la música, establecer el ritmo del montaje. Y quién mejor que el autor ruso quien ya había explorado sus posibilidades con el acorazado Potemkin. Con Iván el Terrible la premisa se expandía gracias al genio de Prokofiev. Sin embargo, entre las ventajas y desventajas que resultan en la conjunción de ambas artes, destaca un elemento que podría inclinarse para cualquier lado de la balanza. Tarkovsky decía que para él la música debía fungir como un refrán, que tuviese la capacidad de ilustrar de forma paralela la misma idea que el plano, que tuviera la posibilidad de crear una nueva impresión del contenido. En esa transfiguración radica otra de las características de la música. Modifica el material de origen. Para ejemplificar este principio, basta recordar la célebre saga Jedi. En numerosas ocasiones, George Lucas ha confesado que Darth Vader le parece uno de los villanos más cómicos de la historia del cine. Según él, no sabía en qué estaba pensando cuando diseñó al personaje. Su decepción al verlo durante el montaje fue escandalosa y no sabía cómo resolver el problema. Fue hasta la incursión de John Williams que Lucas encontró la manera de solucionar a su antagonista. La música del compositor elevó al Sid a niveles atemorizantes. Sin Williams, Star Wars no sería lo que es. Ahora bien, según José Navarro, docente del CUEC, la principal problemática con respecto a la conjunción de ambas artes viene directamente de la academia. Desde la escuela se presentan una serie de deficiencias entre las que se encuentra en primera instancia una dificultad de comunicación debido a que ni el músico ni el cineasta está familiarizado con los principios básicos del lenguaje del otro, salvo en contadas excepciones. Esto trae entre otras consecuencias que el director no tiene los elementos suficientes para decidir qué clase de compositor es conveniente para su proyecto, ni qué puede o debe pedirle para obtener los mejores resultados. Lo mismo ocurre a la inversa. El músico carece de conocimientos con respecto al arte cinematográfico, así que la propuesta musical se ve afectada y se complementa con el otro problema, el presupuesto destinado a la producción musical, que reduce la posibilidad de obtener una propuesta de calidad que aporte lo que el filme necesita. Por falta de presupuesto, son numerosas las ocasiones en las que un compositor aficionado ofrece su apoyo. En general, el resultado obra en detrimento de la película. Ahora bien, el presupuesto se relaciona también con la cantidad y calidad de los músicos. En casos de austeridad extrema, la respuesta obvia es el uso de sintetizadores y computadoras para sustituir la carencia de músicos. La recomendación de Navarro es inclinarse por los profesionales, ya que según él, los sintetizadores generan una sensación de distanciamiento, frialdad y despersonalización. La solución que presenta ante ambas circunstancias proviene de un trabajo intenso en la preproducción, desde el guión, ya que así el compositor tendrá la facultad de profundizar en las ideas de sus colaboradores y además tendrá el tiempo suficiente para elaborar una pieza que aporte a la narrativa. Finalmente, el principal dilema que se presenta al alumno de cine es que en las escuelas se le ha dado a la música un papel secundario y desvinculado del diseño sonoro, del que debería ser parte integral, y que en el caso contrario, a los músicos no se les imparte una especialidad que dé la importancia tanto formativa como profesional, en la que un compositor logre comprender las diferencias que existen entre la música como tal y la música para cine. Cerramos recordando la brillante secuencia inicial de Drive, en donde cada una de las canciones elegidas por Cliff Martínez contribuye a cerrar aspectos de la trama que en apariencia quedaron sin resolver. La secuencia de créditos está adornada con la canción Night Call de Kavinsky. Su director, Nicholas Windenreffen, la eligió porque dentro de la letra se encuentra condensada toda la historia del conductor que ve su amor por Irene frustrado. El empleo del recurso es magistral y cada canción oculta un significado que complementa, como debe ser, cada una de las escenas en las que se utiliza. ¿Cuáles son sus bandas sonoras preferidas? ¿Quién es tu compositor para el cine favorito? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!